Nosotros, el Grupo Unión, Procursos y Democracia, había presentado diez enmiendas. En el trámite de ponencia, por la vía de transaccionales, todas ellas se nos han admitido cinco. Ayer el Grupo Popular nos hizo una oferta de admisión de una transaccional a la enmienda número 24, que tiene que ver con el apoyo para la prescripción, en realidad con una mayor garantía de suministro de unidosis. Enmienda que era la cuarta de cuatro que tenía en ese mismo objetivo, 21, 22, 23 y 24. Aceptamos la transaccional ofrecida, como les digo, a la enmienda número 24 y retiramos las tres anteriores que versaban sobre la misma cuestión. He de decir que nos hubiera gustado más que nos aceptaran la primera de ellas, porque las demás colgaban realmente de la primera, pero, en todo caso, introduce una mejora en una dirección que creo que la ley, por la que la ley ya apostaba por este tipo de prescripciones. Pero, bueno, en todo caso, insisto, acepto la transaccional y retiramos la 21, la 22 y la 23. Por tanto, en tanto que otras cinco habían ya sido transadas, mantenemos viva la enmienda número 26, que es la que paso a defender. La enmienda número 26 pretende introducir un nuevo apartado dentro del apartado 36, que modifica el apartado 101 bis de la ley del 2006. Es el que tiene que ver con lo que se consideran faltas leves o graves. En este caso estamos hablando de faltas graves en la atención de los pacientes. Y introducimos dos supuestos nuevos. No emitir ni entregar al paciente la correspondiente prescripción del producto sanitario cuando ésta resulte obligada y el paciente tenga necesidad del producto sanitario, que sería el delito número 33, por así decir, bueno, la falta grave, número 33, y la falta número 34, que sería que cualquier acto u omisión encaminada a coartar la libertad del paciente en la elección del profesional que deba atender a la prescripción de un producto sanitario para su elaboración o suministro. Planteamos que estas dos cuestiones se consideren también faltas graves. Actualmente se produce una serie de conductas contrarias a la legislación vigente en lo relacionado a la entrega de toda información al paciente, así como una manipulación de la voluntad del paciente a la hora de elegir profesionales que deban atender la prescripción de un producto sanitario, que contrasta, por otra parte, con la ausencia de las correspondientes faltas. Creo que sería mucho más garantista a la hora de proteger los derechos de los pacientes que se consideraran estos dos nuevos supuestos, porque nos parece, además, por otro lado, que es necesario proteger la libre elección de los pacientes a la hora de elegir los distintos profesionales que han de atender las prescripciones. No hemos tenido suerte a la hora de defenderla a distintos niveles, ni paralelos ni tridimensionales, permítanme la expresión, ni con el grupo parlamentario ni con el Gobierno. No hemos tenido éxito, no les hemos convencido de que estas dos propuestas mejorarían la garantía del paciente a una mejor atención y a un mejor conocimiento, cosa que es muy importante para poder hacer posteriormente cualquier tipo de reclamación. Y, bueno, por esto de no perder la esperanza, la acabo de defender y espero que haya habido en esta sesión oídos más atentos y más abiertos y que consigamos, si no una votación favorable del grupo mayoritario, una nueva oferta de transacción que incorpore en estos supuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!